Y el problema mío es tratar de cuidar el medio ambiente en general, no solamente el agua. Todo lo que sea reciclado, todo a mí me preocupa muchísimo, todo lo que sea cuidar el medio ambiente. Y yo pienso que es un trabajo solidario, es pensar en el otro y en las generaciones que vienen. Esa es la preocupación grande mía. ¿Qué van a tomar los chicos que tienen ahora un año o meses? ¿Qué agua van a tomar? Porque si seguimos así, la gente está creída que como el planeta está cubierta por la tres cuartas partes de agua, es todo agua potable. No, ya lo dice bien la Organización Mundial de la Salud, tenemos el 1%, ponerle el 2%, que sea muy exagerado, el 5% de agua potable en el mundo. ¿Quién la cuida? Somos poco fanáticos del cuidado del agua, porque hay gente todavía que está lavando la vereda y empuja la soja con la manguera. Bueno, yo apunto a eso, yo apunto al que tiene una pileta que va a tener que gastar por temporada 1.000, 1.500 pesos en los productos que lleva el agua para mantenerla. Que es el alguicida, el precipitante el día antes de pasarle el barrefondo y cloro. Cloro 100 gramos por día, cloro en polvo o un litro de cloro líquido. Aparte, las boyas con la pastilla para reforzar un poco, porque el cloro con la temperatura se evapora enseguida. Eso es lo principal. Y sobre todo, tener una cobertura, taparla. Yo inventé un sistema para taparla con un malacate, cubro la pileta cuando me voy, el agua ya no toma sol, no toma nada, está cubierta de las hojas que caen, de los árboles, de la tierra, de la calle. Y hace tres años tengo el agua puesta en la pileta y vos sacás el agua con un vaso y haces cuenta que el agua es recién puesta. No necesitan mucho, es mantenimiento que lo necesitan para preservar el agua que tanto se necesita. No es un bien renovable que decís, vos, como ponerte un pantalón, me lo cambio, lo lavo y ya el otro día me lo pongo. El agua no, el agua hay que cuidarla. Pero se necesita un control estricto, igual que el asunto de los lavaderos, que es impresionante la cantidad de lavaderos que hay y no hay un control del agua que se usa. El que tiene la solidaridad, digo yo, de usar una hidrolavadora, sabe que está gastando el 40 o el 50% menos del agua que los que usan la manguera, con una manguera de presión impresionante, que gastan agua. Pero es todo concientizar a la gente que el agua no es renovable, se termina y se termina. ¿Me entendés? Ese es el asunto. Yo invité a muchísima gente a casa a la quinta a ver cómo yo cuido el agua, cuál es el aparato que hice para que lo puedas hacer con un silo bolsa, taparla, hacerle un malacate que se puede hacer con una madera, con un palo. Yo empecé haciéndolo con un palo de 5 metros, lo que tiene el ancho de la pileta, y con una maneja que va enroscando el silo bolsa. No necesita gastar tanta plata. El asunto es tener la voluntad de tapar todos los días el agua, tapar todos los días la pileta. Bueno, y no sé, qué sé yo, yo les puedo dar consejos de mi experiencia, pero tienen que tener, yo veo en el acceso Hipólito Yrigoyen, cuando voy para la quinta, lagunas de agua, lagunas de agua porque no cuidan el agua, están cambiando 50.000 litros de agua todos los meses. Es un disparate total. Pero tiene que haber también control municipal. Eso yo digo, si no hay un control municipal, somos todos hijos de rigor. Somos hijos de rigor. Si no nos cobran lo que estamos gastando, no lo cuidamos.